Ayer el presidente López Obrador celebró que la UNAM investigue el presunto plagio de la tesis con el que se tituló la ministra Yasmina Esquivel. Pidió que se resuelva pronto el asunto antes de el 2 de enero. Dijo que no hay duda de que es una copia, pero lo que hay que ver es quién le copió a quién. Y habló del interés político que genera, pues se tiene la idea de que la ministra es su candidata. Escuche. Ya la ministra, pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial, cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica.